¡Vamos, Boca! Hola, gente, como yo partió Boca, estudiantes, por la Copa de la Liga, se ve el final y se gana avanza el final, señora. Vamos con la presión, trato, para mí vamos a hablar de la cosa 1, y ojalá que se cumpla. Vamos con todo Boca, vamos a entrar en la final, ojalá. Yo no creo que el equipo va a ver Boquita, para la mejor. ¡Bien, chiquito! ¡Uy, la puta madre! Yo casi la muerde. No se me muerde. Lo de estudiantes, señoras y señores, abrid al pinche. Ah, subiendo blanco para el otro lado. La campeonación, Boga, es Gormande. Esto me preguntaba Boca. Se viene con la pelota blanco. Le pasa a ser un fino al centro. ¡Ojo, Pablo! ¡No! No, Dios mío, Dios mío. No, Dios mío. Y le dicen que entró. Para ese destino. En su pico alto. Yo piense, que le sacó de odio. Ense pico alto. Y aquí Solé ha estado cerca a Boca, se ha salvado a tu vientre de la flota, Lulo, con los frutos, el primer gol de partida. Lateral ofensivo para Boca, la bocaba, la de arriba, así se dio, abría palca, la tomaba de arriba, Ancho Pérez. Y el tema de la hidrófica y todo empieza por un lateral mal conseguido para Boca, que había rebotado una típula. ¡Espere! ¡Pregunte! ¡No! ¡Hijo de puta, Balcilla! ¡Era buena para el zurdo! ¡Y recupera otra vez rápidamente Boca! ¡Verdina! ¡Elífico Hernández, pica Marentier, veremos! ¡Ahí va Marentier, por arriba tiene todo el Marentier! ¡No! ¡La puta madre! ¡Eh! ¡No! ¡Amigo, qué horto! ¡Qué horto que tienen eso! ¡Qué horto que tienen eso! ¡Sí, todos los cubrientes de la placa, reclama a toda Boca! ¡No tuvo que tercibe el palo, después lo pudo el cabrón y! ¡Usted sabe que el ingeniero con las cábalas, a los montes! ¡Sie, no! ¡Llega con la pistola! ¡Cabani para el cabrón y para el cabrón, a una tica primero! ¡Marentier, arriba! ¡Dernier! ¡Gol! ¡Gol, Boca! ¡Verdad, Pistonero! ¡Gol! ¡Verdad, Boca! ¡Verdad, ven! ¡Sí, ya era hora, era hora, viste! ¡Por fin, era hora! ¡Sí, era hora! ¡A mí lo estábamos atacando todo el tiempo! ¡Verdad, Pistonero! la ¿Me entiendes? Mi corazón de la bestia A la bestia La bestia Es parado Y allí la puta La puta que me callo Es parado Es parado Y allí la puta La puta que me callo Se la agarran Yo te conozco No te hago molestar No te hago molestar No te hago molestar mm No te hago molestar Ya vien Mi corazón Me tuve que todo Hijo de puta Hijo de puta ¡Uuuuh! ¡Loco! Bien, bestia, bien, bien ¡Me va a coca! ¡Mirá lo que dijo la bestia! ¡Mirá la bestia! Uno, dos, tres, cuatro Y cuando se metía la pelota en la línea mesa salgó perfectamente habitado lo que era el gol de Boca señores, esto sí, uno, cero ¡Qué hurto! Eh, amigos, cuatro a cero podíamos haber estado ganando tranquilamente Ahora sí, ahora sí Ahí está tocando una línea Bueno, señores, va a Serón para tirarlo Serón jugó atrás para Blanco Blanco se ve que lo tira Centro de Blanco Alito, centro La pelota apoyando a Nadia La saca de Paco a Enzo, golea ¡Uuuuh! ¡Corre! Relativado Maxi Pala Don El 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 Estudiante y me llevo 3K para acá Salí vos ¡Penal! ¡Eh! ¡No! ¡Déjate! ¡Joder! ¡Penal con Estudiantes de la Plata! ¡Ay! ¡Penal con Estudiantes de la Plata! ¡El DEMA está apalestado! ¡Está molestado! ¡No! ¡La puta madre! ¡Está mojando bien, loco! ¡Ya se la mostró el ánimo! ¡Se va a quedar con un motorista de... ¡Sí! ¡Estoy aliento! ¡Nos ya se la mostró! ¡No te vengan papi! ¡¿Se acuerdan cuando le dijimos? ¡La malicia de EMA! ¡Tal vez! ¡Sea! ¡A concho de la Lola! ¡No lo rezo 3! ¡No lo rezo 3! No lo haré, se trae, se trae, se trae el corazón, la concha de la logra, colombiano puto de mierda, la concha de tu madre, ¿lema? Joder, me imputa, ¿lema? No me podés hacer ese penal, estúpido. No podés hacer ese penal, dejate de joder, viejo. Está bien, quiero luego ir, pero ¿cómo vas a poner la patria? ¿Sabés leyendo que vos me dijo un mime? ¿Qué? Vale, me tengo. No podés ir así con la pierna arriba, pero no podés ir así con la pierna arriba. Bien, chiquito. Chiquito Romero, que va con la secreta otra vez. La deja pasar. Señores, impresionante, chiquito. Cuarenta y tres minutos tenemos en este segundo tiempo. Va, recibe para acá, Lolo. 1-1 al partido. El otazo largo para Correa, la falta de final Correa. ¿Qué, chiquito? Chiquito. El otazo largo para Correa. ¡Bien chiquito! ¡Bien chiquito! ¡Bien! 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 ¡Ahora comienza en boca! ¡Ola bestia! ¡Era en piel! ¡Bien el pie! ¡Aaah! ¿Qué hiciste? ¡Bestia! ¡Era en el pie con el estilo de torres al vivo! ¡Te la queda en el segundo penal! ¡No la cose! ¡No la res! 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 ¡Aaah! ¡Chiquito! ¡Cácil! No está malo. Gol. Bien, bien. Bien. Dale, chiquito, dale, por favor. No estás ustedes. No estás ustedes. Bien. Chicagre, recto la pelota. ¡Va, Chicagre, atajó la ventana! ¡Seynores, atajó para la quinta! ¡Y el estudiante, presidente, huelen a la pina de la copa! ¡Susaw! ¡No! ¡Gentes para el cuarto final! ¡No! Bueno, con el terminó ya hasta acá. Gracias por ver el video.